De manera extraoficial se confirma la participación del vicepresidente de Brasil en la toma de posesión para el próximo 14 de enero. Tenemos detalles con Alejandro Esquite. Compañeros en el estudio, gracias por el cambio. Efectivamente, a mis espaldas se encuentran las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, en donde entre el sábado 13 de enero y la mañana del domingo 14 de enero, llegarán a nuestro país las delegaciones internacionales para participar en el acto de toma de posesión del gobierno electo para el periodo 2024-2028, encabezado por el presidente Bernardo Arevalo y la vicepresidente Karin Herrera. Es importante mencionar que una fuente a lo interno del Ministerio de Relaciones Exteriores nos confirmó que a las delegaciones que asistirán ya se ha confirmado la presencia de Geraldo José Rodríguez de Alquim. Él es vicepresidente de Brasil. Él encabezará esta delegación que se suma a las siete que ingresarán por la Fuerza Aérea Guatemala, siempre en la zona 13 de la ciudad. El resto la harán por el área de protocolo de esta terminal aérea en el centro de la ciudad. También es importante mencionar que se ha confirmado que todas las delegaciones concurrentes a México han confirmado la participación de sus miembros en el acto de toma de posesión que se llevará a cabo por la tarde en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, específicamente en la Gran Sala Efraín Recinos. Pero vea usted que por su parte Estados Unidos por razones de seguridad no ha confirmado quién encabezará la delegación correspondiente de ese país. Lo que sí se debe tomar en cuenta es que ya han existido varias reuniones entre el servicio secreto que brinda la seguridad a los funcionarios de Estados Unidos y las fuerzas de seguridad guatemalteca. Además, hoy por la tarde habrá una reunión entre la Secretaría de Asuntos de Administración y de Seguridad, SAAS, y también la Policía Municipal de Tránsito, la Policía Nacional Civil y demás fuerzas de seguridad para coordinar los cierres viales para la movilización de estas delegaciones entre las zonas que comprenden 1, 4, 9, 10 y 13, en donde tómelo en cuenta, estimado televidente, habrán cierres viales para este 14 de enero durante se realicen las actividades de la toma de posesión y todos los actos protocolarios pre y post a el acto correspondiente. Al momento han confirmado por parte de España Su Majestad el Rey Felipe VI, los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México, Xiomara Castro de Honduras, Rodrigo Chávez de Costa Rica, Laurentino Cortizo de Panamá, Gustavo Petro de Colombia, Daniel Novoa de Ecuador, Santiago Peña de Paraguay y Gabriel Boric de Chile. En el caso particular de Daniel Novoa de Ecuador, ante la situación política que impera en ese país, aún se mantiene en pie su asistencia a la toma de posesión, algo que podría cambiar también en los últimos días, dado lo que ha ocurrido en aquel país y que nosotros también le hemos informado. A este listado se agrega también el primer ministro de Belice, Johnny Briceño, la primera ministra de Aruba, Evelyn Weber Cross, y también el canciller de China, Taiwán, Joseph Wu, de República Dominicana, vendrá Roberto Álvarez, de Perú, Javier González, y de Portugal, Joao Gómez Cabriño. Según se sabe, también participará el alto representante de la Unión Europea, Joseph Borel, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que han dado acompañamiento a todo el proceso de transición entre el gobierno actual de la República y el gobierno entrante, y el secretario general de la Secretaría General Iberoamericana, Andrés Alamant. Esto es lo que tenemos hasta el momento, y nosotros, sin duda, en las transmisiones especiales que tendremos para este próximo 14 de enero, le iremos informando, tanto del arribo de las delegaciones como su asistencia a la gran sala del teatro Miguel Ángel Asturias.